Vamos a explicaros cómo actuar si nos proponen o nos obligan a cambiar nuestras condiciones laborales, nuestras condiciones de trabajo. Lo primero vamos a distinguir los tres posibles cambios que se pueden producir. Cambios geográficos, cambios funcionales o cambios sustanciales, movilidad sustancial. Vamos a explicar cada uno de ellos. El primero de ellos se refiere al cambio geográfico, a la movilidad geográfica. Es el caso de que nos comuniquen que debemos de trabajar en un lugar distinto. El criterio que debe de tenerse en cuenta es si es o no es necesario que yo cambie de residencia. En caso de que ese cambio de trabajo exija un cambio en el lugar de residencia, en ese caso hablaremos de movilidad geográfica con los efectos que os vamos a explicar. Pero también los tribunales vienen aceptando que se puede producir una movilidad geográfica en caso de que la distancia sea superior a 30 kilómetros o bien que sea superior a dos horas de transporte. También hablaríamos de movilidad geográfica. Es necesario que la empresa justifique razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, por lo que no podrá adoptarse de forma arbitraria. Y también debe ser notificada al trabajador con una antelación de 30 días al momento en el cual deba tener efectos esa movilidad geográfica. En estos casos, ¿qué puede hacer el trabajador? Pues puede aceptarla o rechazarla. Si la acepta, tiene derecho a una compensación por los gastos de traslado a los que se va a ver obligado a desembolsar. Aunque también puede optar a la extinción del contrato de trabajo. Y en ese caso, tendrá derecho a una indemnización de 20 días de salario por cada año de servicio con un máximo de 12 mensualidades. Es posible que, si no está de acuerdo con esa decisión de la empresa, la impugne a través de los juzgados sociales, a través de magistratura. Y en ese caso, será el juez quien resuelva lo que corresponda a la vista de los motivos que plantee la empresa y de los argumentos que plantee el trabajador. El juez resolverá si ese traslado está o no justificado y si el trabajador tiene derecho a ser reincorporado en su puesto de origen. El segundo supuesto que hemos mencionado es la llamada movilidad funcional. Movilidad que puede ser descendente si acaso al trabajador se le obliga a realizar tareas de rango inferior, tareas de categoría inferior. Solo puede darse si existen unas necesidades perentorias, inmediatas, que así lo justifiquen. Solo puede dudar por el tiempo imprescindible y nunca puede menoscabar la dignidad del trabajador. En ese caso, debe de mantenerse el mismo salario aunque se realicen tareas de categoría inferior. También la movilidad funcional puede ser que al trabajador le indiquen que debe realizar tareas de una categoría correspondiente a la superior. En ese caso tendrá derecho a que le paguen el salario correspondiente a esa categoría superior e incluso a ser ascendido a esa categoría superior si lleva haciendo esa actividad durante seis meses al menos. Finalmente hablaremos de las llamadas modificaciones sustanciales. Eso es un cambio en las condiciones del trabajo, por ejemplo, en lo que afecta a la jornada de trabajo, a los horarios, al régimen de trabajo a turno, al sistema de remuneración. Ese cambio en las condiciones del trabajo debe ser comunicada al trabajador en el plaz con una antelación necesaria de 30 días. Si el trabajador no estuviera conforme, lo impugnará ante la jurisdicción social, ante los juzgados de lo social. Si el juez entiende que no está justificada ese cambio sustancial de las condiciones del trabajo, el trabajador será repuesto en su situación anterior. Si entiende que está justificada que ese cambio es necesario, en ese caso el trabajador tendrá derecho a una indemnización de 20 días por cada año trabajado con un máximo de 9 mensualidades. ¡Gracias!